Pero bueno, yo les tengo buenas noticias a los fanáticos de RBD porque la agrupación acaba de estrenar un nuevo tema que se llama Cerquita de mí. Esto a una semana de que comience su tan esperado tour que constará de 30 conciertazos y la banda sea lista para hacer feliz a sus millones de seguidores que no los ven juntos desde hace más ya de 15 años. Así que si no ha escuchado la canción, vayan a escucharla. Seguramente esto va calentando motores para los conciertos que ya arrancan este próximo fin de semana, el 25, desde El Paso, Texas. Oigan, pero hablando de RBD, les quiero contar que Anaí ya se encuentra mucho mejor del accidente que sufrió en su oído el pasado mes de junio. Su esposo Manuel Velasco dijo en una entrevista que a una semana de que comience el tour ya queda menos para una total recuperación, además que su esposa es toda una profesional. Pues pese a la incomodidad, obviamente, el dolor y la carencia de audición en uno de sus oídos, ella ha hecho todo lo posible por cumplir con su compromiso en el grupo y con el público que obviamente lo sigue y pues ella lo da todo a pesar de toda esta incomodidad que está sufriendo. No va a ser una cosa fácil. Con respeto, porque precisamente para cantar necesitas pues tus cuatro sentidos y el oído es importantísimo para estos conciertos y justo haciéndose el inner ear. No, las imágenes de la intervención médica eran horribles, pobrecita. Así que bueno, mucha suerte. Gracias.